Con esta canción, se la sabe, la canta conmigo Voy a leer Suena esa Qué rico Entonces En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, entero y natural Pasas al lugar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, me quieres ir Me desplazas a mi soledad Te vas atrapando En mi mente estás, palpita tu amor Y verte a mi lado es mi necesidad El dejar de ir Te decir adiós Es morir en vida, es legarte a mí Desde el final se termina en ti Me calvo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, de nuevo tú Dejas mi nombre ahí justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada atomo Entre cada célula Vives tú Entre cada célula Entre cada célula Entre cada palabra No suelto mis palabras Cada batalla Es que el amor Y el dejar de ir Me calvo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, que estás en un plan injustamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, has herido aquí, entre cada amor, entre cada célula vives Tú, como lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, te salí pleno, tú, conforme con mi fuerza y mi talismán Tú, silencio es tu ti, entre cada amor, entre cada célula Es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has esperado A tu sexo, a tus ganas, a tu amor, a tus afectos, tú me has moderado Mi amor, y en todo vive tú No, 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 no Óyelo Oye, llegó la patrana, dínalo A mí me gustan tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Óyelo Cómo me gustan tú, como tú me tocas, como tú me besas, tal A mí me gustan tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Óyelo Cómo me gustan tú, lo hacemos en el cuarto, lo hacemos en la cocina Contigo, y en cualquiera tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustan tú, yo te tengo dentro de mi corazón Cómo me gustan tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Óyelo Óyelo Cómo me gustan tú, y tú, y tú, y solamente tú Mi amor, escúchalo Cómo me gustan tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustan tú, y solo me gustan tú, y nadie más que tú, y solamente tú Cómo me gustan tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustan Óyelo Cómo me gustan tú, aquí en Roquecoco Muchísimas gracias a estos viajeros, presencia, y orquesta, hasta otro corto negar Cómo me gustan tú, y se vive Jesús En los metales Marcio Choc, Choc, Chocé Chocé Golachi Loma En el Estat Camón En el Grupo de Baile Santiago Lalo Lalo Y Alejandro En el Coro Quiero Álex Liera Y en el Conido Luchito Porú Súbale a la música Gracias Yajaira Plasencia viene En 10 minutos Combinación de La Habana